Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar, las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano, soy el joven, el viejo, el agricultor, la esperanza la entrega el trabajador, valo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles, un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible. Raúl Moris en Radio Bimba. Saludos y este es Radio Bimba y estamos en Ambivo transmitiendo desde Maya West, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990. Desde aquí para el planeta Tierra. Este quien les habla es el profesor Raúl Moris. Todos los sábados con ustedes de 10 y media a 11 de la mañana y ese es nuestro nuevo intro musical. Espero que les haya encantado. Hemos estado buscando la canción perfecta, precisamente con toda la intención de que podamos hacerle llegar a ustedes una visión de cómo vamos a manejar este nuevo año, cómo vamos a visualizar lo que va a ocurrir en este próximo año. Mencionar igualmente todas y cada uno de los elementos que de alguna forma u otra han estado impactando la vida de cada cual. Este es un programa de trabajadores sociales. Nuestra visión es hacerle llegar a ustedes la mejor información para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Y esa canción tiene el fin de hacer un proceso de protesta que es uno de los 10 elementos. Vamos a repasar nuevamente. Se nos ha solicitado que el programa donde establecimos los 10 puntos, las 10 estrategias de limpieza en contra de la ley en donde están imponiendo una estructura ajena, no electa democráticamente en un país independiente. Se llama en cualquier liga colonia. Nos han pedido que repasemos esos 10 puntos. La última vez que este programa discutió las 10 estrategias de limpieza o las 10 acciones anticoloniales que estaremos tomando como principio, empezamos con 10 elementos. Se añadirán el camino a un sinnúmero. Esto es parte de una campaña educativa que estaremos realizando durante este año. Porque nos es importante que cada puertorriqueño asuma una postura frente a este proceso indigno que estamos escuchando, que estamos viendo, que estamos viviendo como puertorriqueños aquí en la isla y todos los que vivimos en esta isla que no necesariamente son puertorriqueños. La canción es de un grupo que se llama Midnight Oil y es una canción de protesta en el país de Australia. Este grupo que lucha por los derechos de los aborígenes, que son las primeras naciones o los primeros indígenas o los primeros pobladores de Australia, los que estaban allí antes de que llegaran los europeos. Se le llaman aborígenes porque es el primer hombre o la primera mujer, la primera nación del mundo. Los nativos, los mismos que están allá en este momento teniendo una lucha por el grupo de mapuches allá en Argentina haciendo la lucha. Los mismos que están teniendo una lucha allá en México en contra de los abusos del gasolinazo allá en México con ese señor que todo el mundo sabía. La vibra del presidente actual de México sabíamos que iba a ser un barbarazo. Y lo mismo que está ocurriendo en Argentina y en otros países como Chile y lo mismo que está ocurriendo allá en Tumar, creo que se llama el de Brasil, donde ocasionalmente, históricamente hemos visto como los grandes imperios o los grandes poderes que son más allá de Estados Unidos. Estamos hablando de los grandes intereses, las grandes corporaciones, el gobierno mundial, la plutocracia, aquellos que son los ricos de los ricos. Ese 1% que domina el planeta Tierra con sus imposiciones militares, con sus imposiciones de robo y de saqueo de petróleo y de recursos, con sus imposiciones de genocidio. Saludos, señor Kissinger, que sabemos que hace unos días hizo un discurso precisamente hablando sobre, son 93 años, todavía repartiendo instrucciones de cómo seguir asesinando los más pobres del planeta, cómo seguir controlando los nacimientos, cómo seguir tirando bombas y cómo los grandes y los poderosos insisten. Yo creo que es parte de su norma, es parte de su genética, es el cuento este del sapo que le da transporte al escorpión para cruzar el río y el escorpión lo pilla, lo venena al sapo mientras están cruzando y el sapo le pregunta, es un proverbio chino, el sapo le pregunta, pero ¿por qué? Si ahora vamos a morir los dos, ¿por qué me pullaste? ¿por qué me envenenaste? Y el escorpión le dice, es que está en mi naturaleza. Bueno, precisamente a eso nos referimos con estos individuos como Kissinger y todos sus secuaces alrededor del mundo, estas grandes familias que dominan el planeta. Entonces, como ustedes, nosotros, recordamos la historia y hoy por hoy nos mantenemos al día con lo que está ocurriendo en México, con lo que está ocurriendo en Argentina, con lo que está ocurriendo en Brasil. A mí me es incómodo sobremanera que la prensa nacional de nuestro, o sea, la nacional aquí, la de nuestro país, estamos hablando de la nacional de allá, de CNN, esa embuste que constantemente repiten. No estoy hablando de la de aquí, como insisten en mantenernos en el argumento y en la discusión del tema de Maripili y el tema de los políticos locales, ¿no? Cuando hacen décadas, nosotros vivimos en un mundo globalizado y la geopolítica nos afecta a diario. Y como estas personas, estos llamados periodistas, lo único que están hablando son tonterías que no tienen absolutamente nada que ver. Y cuando hablo y cuando digo eso, lo digo con mucha inquietud, con mucha preocupación, aunque sé que representan, muchos de ellos están en la nómina de mucha gente, ¿no? Y cómo representan, cómo las portadas de los periódicos, de los tres principales, que realmente es uno, ¿no? Los principales periódicos de nuestro país, lo que dicen es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, uno que lee periódicos y que busca noticias, elmundo.es y que busca elgrama.cu allá en Cuba, que busca telesur.tv.net allá en América y que busca el New York Times, el uno de aquí y el de allá. Y que busca el Al Jazeera, que es de Europa y que busca también otra prensa, la prensa R1.com, que es también la prensa de Rusia, ¿no? Que tienen prensa libre, ¿no? Hay montones de alternativas que son gratuitas. Es hoy por hoy e inquieta que tú lees esa prensa y cuando ves las portadas de tu país, se le olvida todo lo que está ocurriendo alrededor que mañana le afecta a usted en su hogar. Porque sube el petróleo, lo que está ocurriendo en México le afecta a cada uno de nosotros aquí en Puerto Rico con el jueguito del petróleo, con lo que ocurre en Rusia, con lo que está ocurriendo en Siria, con los migrantes, los millones, estaba viendo prensa española, ¿no? Y cómo cuántos cientos de miles, millón y pico de migrantes cruzaron en el 2016, un año que básicamente estableció récord para todo lo que tiene que ver con la migración en Europa y cómo eso va a afectar las próximas generaciones que están en Europa y las próximas generaciones de lo que está ocurriendo en el mundo. Y cómo un señor presidente que en el par de días estaba equivocado la semana pasada hablando, es que esta semana este señor va a asumir, el señor Trump, pero oficialmente va a asumir el mando. Y cómo este señor ha llevado la política internacional a las redes sociales por primera vez en la historia. Eso nunca se había visto donde un presidente norteamericano o de cualquier país, usando una red social como Twitter, puede cambiar la política internacional. Y cuando hablo de eso, hablo del evento que ocurrió con el tuitazo de Trump en contra de la Ford, en contra de la Chevy, en contra de las corporaciones que tienen empresas en montones de países y en México. Y cómo con un tuit esa corporación hizo un cambio de cientos de millones de dólares, billón y medio, una inversión millonaria que iban a hacer en México. Y con un tuit del señor presidente Trump de Estados Unidos cambió la política de una compañía multinacional. O sea, el primer presidente en la historia que ha llevado la política internacional. Y olvídate del Senado y olvídate de la Cámara de Representantes allá en el Washington. Olvídate de eso, porque con un tuitazo este señor hizo todo lo que tenía que hacer para atraer esas corporaciones nuevamente. Y ahora las compañías están haciendo, espérate, espérate, espérate. Estaba leyendo que Japón va a invertir justamente en Estados Unidos, creando trabajo en Estados Unidos, porque precisamente ya saben, la política de Trump viene con esto que se llama proteccionismo. Que yo quiero controlar mi frontera, no solamente los que están entrando y los que están saliendo, pero las compañías que están en otros países que están construyendo allá en México y en China, en Singapur y en montones de lugares. Y cómo yo voy a controlar y mantener esos trabajos aquí. Creo que es importante decir que eso puede afectar positivamente a Puerto Rico, porque ustedes recordarán cómo Puerto Rico, después de la 936, hagan memoria breve y cómo esto va a afectar las compañías norteamericanas que estaban aquí. Porque para eso era la 936, para mantenerlas aquí, darle unos incentivos y unos privilegios en Puerto Rico. Pues se han ido de Puerto Rico a montones de países del mundo para la cuestión de la mano de obra más barata. Lo que ocurre es la competencia desleal, que no podemos competir porque aquí hay unos privilegios merecidos. Eso es lo que está tratando de hacer este señor Rosselló ahora, quitarle beneficios adquiridos a los empleados. Esos otros 20 pesos que no lo voy a discutir hoy, pero estamos hablando de cómo es precisamente que esas corporaciones que se fueron de Puerto Rico pudieran regresar. Yo le hago llamado a todos los alcaldes de la región, todos los alcaldes de Puerto Rico que escuchen este programa, que este es el momento de hacer un inventario de esas compañías que se fueron de Puerto Rico. Escúchenme bien, escúchenme bien. Esas compañías que se fueron de Puerto Rico, que hagan un inventario. Estoy hablando de las Starkies aquí en Mayagüez, estoy hablando, sí, sí, allá al señor alcalde que le tengo que dar las grandes bendiciones y agradecerle al señor alcalde de Mayagüez precisamente por poner a nuestro mártir nacional justamente donde merece estar. Allá a Hostos frente a la Universidad de Puerto Rico. Qué cosa más linda y me da orgullo. Como dice el boricuazo, se me hincha el corazón ver que él ha regresado, lo han llevado, han llevado a la figura de ese gran educador mundial e internacional a justamente un lugar tan céntrico. Y el arco que le pusieron, entiendo que este fin de semana es la inauguración de eso. No estoy 100% seguro porque no he leído esa información en ningún lado, pero qué lindo se ve, señor alcalde, mi sombrero. Me quito el sombrero ante esa gesta tan nacionalista, tan linda, tan patriótica que usted acaba de hacer con nuestro gran mártir allí frente a la Universidad de Puerto Rico. Qué lindo, qué lindo, qué lindo se ve. Entonces, regresando al comentario que estaba haciendo, es que es importante que aquellos alcaldes que saben que hay un montón, montón de fábricas vacías, que esas fábricas se fueron de Puerto Rico para otros países con toda la intención de que allá, por ejemplo, nuestra vecina nación y en Haití y en Centro y Suramérica y en otros países, en China y en Singapur, esta gente se fueron de Puerto Rico, montones de corporaciones se fueron de Puerto Rico. La mano de obra ya va barata porque acá ya no pagan ni horas extra, ni salud, ni beneficio alguno. Y están en un sistema de esclavitud legalizado, institucionalizado por las grandes corporaciones en el mundo. Pues esas corporaciones pueden regresar. Yo hago el llamado a que esos alcaldes en este momento, en esta semana, empiecen a hacer ese inventario de cuáles fueron esas compañías y empiecen a escribir cartas. Sí, 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 a escribir cartas, invitándolos nuevamente. Hagan lo que tengan que hacer porque esos trabajos deben regresar y es lo que van a hacer en los Estados Unidos, es lo que está planteando este señor Trump. O sea, regresar esas corporaciones adentro de Estados Unidos para que creen los empleos que se fueron de Detroit. ¿Se acuerdan de Detroit? Que lo hemos discutido aquí en Montonejo de Ocaciones, donde allá fue y existieron y le zombaron y allá una junta de control fiscal allá en Detroit, sí, ese es, pero esos Estados Unidos, allá ellos con su reguero, ese mismo invento que montaron aquí, pues allá lo hicieron porque esas corporaciones, como Ford, como Chevy, exportaron sus empleos, le vale, porque esas corporaciones, la corporación, una corporación significa que está compuesta a los dueños, pueden ser cientos o miles o cuidados y no más, de accionistas que compran sus acciones y lo que le importan son los dividendos, los dineros que regresan de esas acciones en Wall Street, ¿no? Los Wall Street de la vida, los mismos que asesinan, los mismos que siguen tirando bombas, sí, esa misma gente, pero precisamente no le importa si dejan desempleado a la familia blanca de medio ingreso o middle class en Estados Unidos o la familia negra o la familia puertorriqueña aquí, porque allá en la República Dominicana o allá en China o allá en Singapur, pueden conseguir unos empleados que los abusan y terminan con ellos y tienen una línea inmensa de personas esperando que ese empleo se evacúe, no sé si es la palabra correcta, pero se me ocurre, me parece adecuada, pero esta postura de Trump va a asustar a esas grandes corporaciones porque lo que él está planteando es que esas corporaciones tendrían que pagar impuestos adicionales cuando traen su vehículo, su carro, sus productos hechos en otros países. Cuando te los traen para Estados Unidos van a tener que pagar unas tarifas muchísimo más altas para entrar esos productos. Entonces, ese beneficio de la mano de obra barata en China, esclavizando al 1.3 billones de gente que vive allá o en India o en cualquiera de los países del mundo, esclavizando, un sistema esclavizado, exactamente esclavizado, porque tienen a gente ahí trabajando de gratis por un dólar al día o dos dólares al día o dos dólares a la semana, una cosa bestial. Eso es lo que hemos estado criticando siempre desde yo creo que desde que yo nací yo he estado criticando esto desde el vientre de la madre mía, precisamente. Exactamente. Eso dicho, esa política puede regresar esos trabajos a Puerto Rico y hay montones de estados en los Estados Unidos. Y este es el momento, olvídense de esto, de la que si vamos a un plebiscito, ok, está muy bien, pero hagan el inventario, ¿cuáles fueron esas corporaciones? Esas corporaciones, ustedes busquen las direcciones, ¿quiénes son los CEOs? O sea, los gerentes en esas corporaciones inmensas. Empiecen a escribirle, mira, Puerto Rico estamos aquí, estamos gente entrenada, educada, tenemos una infraestructura y que regresen a Puerto Rico en esos trabajos porque necesitamos echar para adelante a la economía. La mención de la economía local también, y hago un paréntesis, en Puerto Rico ustedes van a echar para adelante a Puerto Rico como apoyando la economía local, los empleos locales, la agricultura local. ¿Y dónde? Pues en el mercado natural, este mismo día, usted puede ir a Ponce, allá al mercado de Ponce, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y usted puede ir a consumir productos de agricultores locales y productos, de artesanos locales y productos, de gente que hace un montón de cosas aquí, de mejor calidad, aquí. Y eso es crear economía local, porque ese dólar que usted invierte en una empresa puertorriqueña, puertorriqueña, corre 7 veces en Puerto Rico dentro de nuestra economía. Maravilloso. También los domingos en el mercado de Rincón, allá desde las 8 de la mañana a las 1 de la tarde, en el mercado, es como usted, puertorriqueño, puede precisamente apoyar, apoyar la economía local y compren sus tiendas locales, aunque usted diga, no, es que me cuesta un chavito más, si ese chavito más que usted está invirtiendo en esa compañía local está creando empleo aquí, el dinero que usted invierte en las grandes corporaciones se va a fracción de segundo, de aquí a otro lugar, a otro banco, en algún lugar alrededor del mundo, porque ya no es ni Estados Unidos, o sea, en algún lugar alrededor del mundo. Ese dólar que usted invierte aquí, en esa compañía, crea empleo, y ese mismo que trabaja allí va a comprarle sus productos, o va a asegurarse que usted tenga el mejor servicio de ahora. Todo eso dicho, voy a repasar las Top 10, las 10 estrategias de limpieza, las 10 estrategias anticolonialistas. Aquí van las 10. Muy bien, empezamos con la número 1, y estamos hablando de acciones que usted estará realizando durante este año, y vamos a añadirle más durante este año a estas primeras 10 acciones en contra del colonialismo, porque nosotros no estamos de acuerdo con que nos impongan un gobierno militar aquí, un gobierno dictatorial aquí, como si fueran estos países, ¿no? Donde en Palestina ya tienen gobierno propio, gobierno propio Mayay. Israel insiste, impone, tira bombas y nadie le dice nada. Pues nosotros no vamos a estar dispuestos a hacer eso con Puerto Rico. Bien, la número 1, el lenguaje. Como usted, y cuando usted habla sobre Puerto Rico, ya usted tiene que estar bien claro que ya esto del Estado Libre Asociado no existe, y lo que se llama, y lo que está en este momento en el plato se llama colonia. Y colonia es que en un país donde usted vota, ese voto no sirve para absolutamente nada, está administrando en la colonia lo que han dicho, derecho internacional, lo que ha dicho el independentismo por décadas, y lo que ha dicho el Partido Nuevo Progresista por también décadas, y lo que ha dicho algunos del Estado Libre Asociado de eso, llamado el Estado Libre Asociado de ese, debo decir el Partido Popular Democrático. Déjame corregirme yo mismo, el Partido Popular Democrático. El Estado Libre Asociado no existe. Entonces el lenguaje es importante porque el lenguaje es una idea y es una acción, no es solamente un pensamiento. La número dos, apoyar la economía local. Ya mencionamos cómo lo vamos a hacer. Gobernanza. Y gobernanza estamos hablando no solamente de la estructura que hemos estado acostumbrados, no, no estamos hablando de gobernanza a nivel comunitario, de regresar a la comunidad como estructura, de que las cosas que se tienen que hacer ya no vamos a depender de ni de promesa, ni de rosellón, ni de absolutamente nadie. Las comunidades tienen que regresar a unirse y a limpiar y a tapar hoyos. Nosotros vamos a gobernarnos nosotros mismos porque realmente, si se dan cuenta, los servicios poco a poco, claro está, estamos en Mayagüez y eso es otra cosa, pero en muchos de los municipios, yo vivo en Yauco y el municipio de Yauco es un desastre, ya he escuchado. La deuda es una de las más asquerosas de todo el país. Y precisamente porque hemos estado por 16 años bajo un gobierno municipal increíblemente inadecuado, pues regresar no solamente a la comunidad en cuanto a gobernanza, regresar a la familia, regresar a nuestro entorno y asumir las posturas para resolver los problemas. Propuesta versus protesta, ¿no? Protestar. La cultura, apoyar la cultura, apoyar la poesía, apoyar el performance, la música, lo local precisamente. Documentar. Es importante que nosotros documentemos y eso es algo que lo podemos hacer específicamente con las redes sociales. Hoy por hoy es sumamente bastante sencillo, del 2006, 2004 para acá, lo que es Facebook, eso, todo eso se está documentando, recopilando aquí las fotos que ustedes ponen sobre las cosas que ocurren en su comunidad, sobre los artículos periodísticos, sobre la opinión suya, sobre lo que está ocurriendo, la protesta, usted la puede hacer desde allí, aunque es un poquito cómodo, entendemos, pero es eficiente. Pues la protesta en las redes sociales es muy efectiva. Documentar ambientalismo, regresar a proteger nuestro ambiente, regresar a proteger nuestros ríos, regresar, porque esa es nuestra riqueza, nuestro ambiente, nuestro ecosistema, es nuestra riqueza, es nuestro recurso, y es un recurso en el cual tenemos que proteger, no solamente para esta generación, pero para las próximas generaciones, que llegarán a Puerto Rico, en las próximas décadas, a un país libre y soberano, y tenemos que proteger lo suyo, dejarlo mejor de lo que nosotros lo encontramos. Inventario, hacer un inventario, sobre lo que nosotros tenemos en nuestro país, y ahorita mencioné, cuando estaba hablando de lo de Trump, mencioné lo de precisamente, nuestra infraestructura, en esos edificios que se han dejado, pues eso es parte de ese inventario, que estamos hablando de las universidades, estamos hablando de las carreteras, estamos hablando de mantener ese inventario, hacer el inventario, empezar un proceso, de documentar todo eso, mencioné lo de recursos, documentar, mencioné lo de los teatros, la cultura, mencioné lo de la protesta, la protesta significa, que nosotros podemos hacer protesta pacífica, usando como mencionar redes sociales, pero estar físicamente, donde tengamos que estar, para activar, y para educar, sobre las acciones, apoyar la economía local, ya lo mencioné, el lenguaje, lo mencioné, la última, que se me quedó aquí, es el curar, el sanar, este proceso, de colonia, lleva a una sociedad, y a lo mejor, no nos podemos ver, en ese reflejo, ¿verdad? porque, pero hay muchísimos libros, que se han escrito, sobre los efectos psicológicos, de una colonia, en los ciudadanos, en Puerto Rico, hemos tenido una colonia, durante los últimos 400 años, hemos estado bajo colonia, y eso afecta al puertorriqueño, y el proceso de limpieza, el proceso, de sanación, toma mucho tiempo, y tenemos que empezar, como mencionamos, todos estos puntos, que ya mencioné, pero adicional a eso, estar consciente, de que esto va a tomar tiempo, el proceso, de sanación, y el proceso, de amarnos, como pueblo, y amarnos, como etnia, como cultura, como identidad, no como puertorriqueños, que somos, no como esta mezcla, sabrosa, linda, preciosa, que somos educada, preparada, este ha sido, este programa, muy especial, vamos a seguir dándole, con esto, de las 10, estrategias de limpieza, las 10 estrategias, anticoloniales, para que sigamos, educándonos, sobre el proceso, y añadiendo, si ustedes tienen, las pueden hacer llegar, por las redes sociales, claro está, nuestra página de Facebook, igualmente, las pueden hacer llegar, por nuestro, Poesía PR, este ha sido, otro programa, desde Maya West, Puerto Rico, Rabio, Bimba, bendición, y cuídense mucho, saludos amigos, este es el profesor, Raúl Morris, invitándolos, todos los sábados, de 10 de la mañana, a 3 de la tarde, al mercado, natural, de Ponce, y también, los domingos, desde las 8 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, invitamos, a el mercado, natural, orgánico, de Rincón, para que echen este país, para adelante, tenemos que participar, precisamente, en la agricultura, invitados todos, para contactar, a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse, vía, teléfono, 787-222-5590, este es el celular, de este servidor, Raúl Morris, igualmente, pueden contactarnos, vía las redes sociales, ustedes encontrarán, que Facebook, estamos, como, Radio Bemba, Puerto Rico, 990, WPRA, nos pueden, definitivamente, también, encontrar, en Twitter, Radio Bemba, WPRA, 990, estamos, para servirle, escuchar sus, aportaciones, a este programa, y a la vez, agrandar, agrandar, el conocimiento, como parte, de este, cerebro colectivo, que compartimos, hoy en día, con lo que viene siendo, en internet, y, las redes, del mundo, gracias, y hasta la próxima. Gracias.